Hola muy buenas como a todos chavales aquí por Iori comentando un gameplay más del Black Ops 2 Esta es una partida de Nuketown que ya tiene un mes seguramente porque es que ya no juego prácticamente al Call of Duty Bueno, eso es ahora, lo gigante voy a jugar muchísimo cuando salga el Call of Duty Ghost Pero yo ya no juego mucho ni al Black Ops 2, no me voy a WF3 ni a ninguno Es más, los voy a vender los dos seguramente en una semana Porque la verdad es que para lo poco que los uso ya no me es, vamos Prefiero conseguir un poco de dinerillo para luego utilizarlo en el Call of Duty Ghost Y ya está, la verdad es que no se ha aprovechado mucho estos dos juegos El MW3 en su tiempo y ahora el Black Ops 2 este último año Y ahora le toca el turno al Call of Duty Ghost que va a reemplazar el primer puesto de mis vídeos, del contenido en mi canal Y eso es en un par de semanas prácticamente, dos o tres semanas Así que muy poquito para el Call of Duty Ghost que es lo que más vais a tener en mi canal Que yo siempre he sido de Call of Duty, aunque siempre que pueda subir algún jueguecillo más Y bueno, este es un gameplay como os he dicho con la MSMC en el mapa de Nunquetown En que me he quedado tres la nuclear Y soy bastante desgraciado porque podía haber conseguido la nuclear Pero ya veréis que la última baja, es más, es una baja múltiple de C4 de un amigo mío Entonces me quitó, bueno, yo ya iba, era él Y si no los mataba él, los iba a matar yo prácticamente seguro Entonces me podría haber conseguido la nuclear Es más, él podía haber matado y no recoger las chapas Pero bueno, yo no estaba utilizando micrófono cuando hablaba con ellos Así que tampoco da lo mismo Pero bueno, es un buen gameplay Y pronto voy a subir en mi canal Porque se recomienda, ¿no? Para los que tengamos canales de YouTube Bueno, aquí es cuando empieza la racha, si no me equivoco Los que tengamos, bueno, canales de YouTube, ¿no? Pues que queremos emprender, digamos O darnos a conocer bien Pues se nos recomienda que Ya sabéis que cuando os metéis en el canal De un usuario de YouTube Hay, digamos, dos páginas principales Una que es para los usuarios ya suscritos Y otra que es para los usuarios no suscritos Para los usuarios suscritos Normalmente pues son los últimos vídeos que se ha subido Los más destacados O el vídeo ese que se pone Digamos, in time, se dice, ¿no? Dentro de los vídeos que aparece normalmente Abajo a la derecha o abajo a la izquierda Dependiendo de cada persona donde lo quiera poner Pero a mí lo que me interesa es la pestaña, ¿no? Bueno, la que me interesa para comentar ahora Es la pestaña de los usuarios que se van a suscribir Que visitan mi canal por primera vez Entonces se recomienda que se suba un vídeo, ¿no? Una especie de trailer del canal Para decir, bueno, mi canal va de esto, va del otro Que sea breve, que no dure mucho Que sea, bueno, pues eso Atrayente, interesante Y bueno, yo más o menos he editado Como he podido, ¿no? Porque yo no soy un experto editando Ni tengo los recursos ni los programas Más adecuados para hacerlo Es más, he editado, bueno, con el pinacle 16 Solo que el pinacle 16 me trae muchísimos errores A la hora de comentar vídeos y eso Por ejemplo, este vídeo lo estoy haciendo con el 12 Entonces siempre me va bien Pero, bueno, casi siempre Pero el 16 no sé qué pasa Que normalmente me va mal Y a la hora de renderizar los vídeos sobre todo Entonces, bueno, si todo va bien Podré subir el trailer Dentro de uno o dos días Como mucho Porque la verdad es que, bueno Me lo estoy currando Y la verdad es que, bueno Espero que no me falle, ¿no? Porque la verdad es que a lo mejor Ahora en la zona de editar Me lo estoy currando lo que es muchísimo Y me está quedando bastante chulo Bueno, bastante chulo, ¿no? Ya lo veréis, ¿no? Para lo que es De lo que puedo hacer yo Está muy bien Pero Pero a lo mejor editándolo me va bien Y a la hora de renderizar Se me estropea Como me pasaba Con los gameplays normales y corrientes De Del Call of Duty Y bueno, veis que estoy un poco mocoso Pues perdonadme un poco Porque la verdad es que No sé qué me pasa Ya estamos entrando en invierno Y esto se va a hacer Algo diario Para mí Este pelotilla casi me mata Pero no pudo Pero como os digo Para lo que soy capaz de hacer Yo creo que os va a gustar Entonces es eso Para los usuarios no suscritos He subido Bueno, mucha gente lo ha hecho Y yo ahora lo estoy haciendo Que es eso Subir el trailer Explicando mi canal Y básicamente Pues en ese Habrán algunos clips Un poco pues Lo que es mi introducción principal Un poco de música de fondo Sin copyright Lógicamente Y Yo creo que no sé Que lo vais a disfrutar Y bueno Si de todo mal no os gusta Por lo que sea O os parece una cosa absurda Pues no No tenéis podido puntuar mal O yo qué sé O criticar Pero yo creo que está bastante bien Aunque sea cortito Así que me haréis un gran favor Que cuando lo suba Pues que le deis al me gusta Y lo compartáis Eso sería la verdad Es que muy bueno Aunque últimamente En el canal No tengo mucha actividad Y es más bien Porque Ni yo soy regular Ni el contenido Ni subo mucho contenido Ni Ni la verdad Es que ahora están las cosas En la época Porque conectamos con el GTA Y yo el GTA No me lo voy a comprar Y no Bueno No tengo vista De comprarme los de momento Y es lo que estará más de moda Pues tampoco es que haya mucha actividad Dentro de mi canal Así que bueno Con el Call of Duty Ghost Todo volverá a la normalidad Y espero que vosotros No vais a ser tan activos Como seis siempre Así que recordad Solamente os pido Que por favor Que este trailer Lo tengáis en cuenta Y le deis al me gusta Que será un momento Y lo subiré Pues eso Solamente en uno o dos días Si todo me va bien Aún lo tengo que hacer En los últimos retoques Algunos efectillos Que poner De transiciones Etcétera Y bueno Yo sé que lo que más os gusta Es Call of Duty Así que será lo que más vais a tener en mi canal Yo aquí también soy un poco tonto ¿No? Para que la verdad Para que me interesaba recoger tantas chapas Si estaba tan cerca de la nuclear ¿No? Ahora fijaos Ahora me va a aparecer Lo de brutal Si no me equivoco Que es el de 25 Exactamente Ahí lo veis Pero bueno A veces yo no sé ni lo que hago Se ve que quería conseguir Muchos puntos Y la verdad es que tampoco me hacen falta Porque no tengo ni que prestigiar Ni nada Pero bueno Voy a decirle adiós al Black Ops 2 Adiós al Modern Warfare 3 Y muy pronto con los úticos Así que chavales Espero que hayáis disfrutado de este gameplay De estas partidas Ahí está la 4 La múltiple de mi amigo Recordar si me gusta 100 estaría muy bien Y hasta luego